Hermano, por la providencia del Señor y por el privilegio, hermano, que todavía el Señor nos da a los seres humanos, yo siempre considero un gran privilegio en pararme al frente de ustedes. Y trato, hermano, en lo humanamente posible de no estar manchada por el pecado y lucho, porque yo siempre pienso que yo no puedo ser un ejemplo malo ante Dios y ante ustedes tampoco. Así es que, hermano, que el Señor los bendiga, gracias por venir. Esta tarde, ustedes dirán, la hermana está predicando seguido, así salió el nombre, yo prediqué y salió que iba a predicar hoy de nuevo, así que, gracias a Dios por eso también. Yo prediqué un bonito tema, hermano, o preparé un bonito tema que yo sé que va a ser de mucha ayuda para nosotros en estos momentos que estamos viviendo. Todos sabemos que estamos viviendo momentos difíciles y que el diablo va a tratar de arrancar a los hijos que todavía se conservan fieles en las vidas del Señor. Bueno, esta mañana, yo estaba preparando este tema y no había el título que le iba a poner. Y leyendo algo, encontré el título y dice, Cuando Dios desciende del cielo. Voy a contar mi historia que está aquí en este libro, para que nosotros más o menos comparemos a nuestra vida con la vida de estos personajes. Y esta va a ser la introducción. Dice, en la década de los 50, el actor irlandés Samuel Becklett, ganador del premio Nobel, escribió un drama titulado Esperando a Godot. Acerca de dos hombres desafortunados y sin hogar, que esperaban junto al camino a alguien llamado Godot, que se suponía que vendría y lo salvaría de lo absurdo, de lo patético y sin sentido de la vida. ¿Su nombre es Godot? preguntó Estragón. Claro que sí, respondió Vladimir. Mientras Estragón y Vladimir esperaban derrotados por la marchita esperanza de que Godot viviera, una procesión de sufrientes humanos vacilantes, con pasos de ganso, recos, torpes, y chapoteando pasaba delante de ellos, aburridos, no tanto por todo el dolor de la vida, sino por su propia inutilidad, y procuraban divertirse haciendo el bien, como levantando a un ciego que tropezó y cayó. Se estaba divirtiendo de esa manera. Dice, Pero al moverse, Ese Vladimir cae y no se puede levantar. A pesar de más promesas de que Godot vendría, la vida parece tan miserable, mientras tanto, que deciden ahorcarse. Como le parecía que ella no había nada que hacer, decidieron ahorcarse. Pero dice, No tenemos una soga. Entonces, Estragón se saca la cuerda que sostiene sus pantalones, y en el momento de que se saca la cuerda, sus pantalones colapsan hasta los tobillos, quedó desnudo. Dice, Prueba la solidez de esta cuerda. La estira y la corta, para ver si no puede soportar a los dos, porque los dos querían ahorcarse con la misma cuerda. Dice, Pero ambos hombres casi caen, porque la cuerda no era suficiente fuerte para ahorcarlo. Entonces, deciden encontrar una cuerda mejor y tratar otra vez más tarde. Dice, Nos colgaremos mañana, dijo Vladimir, a menos que venga el Godot, y si viene, preguntó Estragón, estaremos salvados, dijo. Este misterioso Godot no vino nunca, lo que significa que no se salvaron. Por supuesto, no se esperaba que se salvara. El punto que quería dejar en claro este escritor, es el drama de mostrar lo absurda y desesperanzada que es la vida. ¿Qué les parece? Gente que se inventa dioses, dice, para mientras viene, nos vamos a divertir tratando y haciendo el bien. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que nos estamos ahogando y inventamos algo, queremos hacer algo, y después, ¡pum!, volvemos a traernos otra vez. La lucha. Muchas veces sentimos, estoy haciendo nada, no estoy trabajando para la obra, no estoy, voy a ir a, a les vieja, a ver a los viejitos, voy a ir a visitar, y después voy, y me alegro un ratito, y comparto, pero después, paso seis meses, un año, y se terminó. Lo agarramos como una diversión. Pero hermano, estos hombres sin esperanza no es la condición del pueblo de Dios, ¿verdad? Nosotros sí, tenemos un Dios que va a venir, y que ya ha venido a esta tierra. Y ya ha venido, hermanos, porque Él nos ama. Ha venido porque Él siempre ha querido atraer a sus hijos y que nadie se pierda. El Señor siempre ha estado interesado en los humanos, en nosotros, en la raza caída. El Señor sabemos que estuvo con Adán cuando pecó, su presencia estuvo allí y lo vistió. El Señor estuvo con Noé cuando el arca de Noé. el Señor estuvo con Moisés cuando sacó a su pueblo de Egipto y el Señor también está ahora con nosotros porque estamos esperando nuevamente a su Hijo Cristo Jesús. El Señor, hermanos, siempre ha estado interesado en hacer un pacto con su pueblo. ¿Por qué Dios quiere hacer un pacto con nosotros si Él es el dueño de todo? Él puede destruirnos en este momento, puede ver cualquier cosa, pero sin embargo, Él siempre está dispuesto a llamarnos a hacer un pacto con su pueblo. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a buscar Éxodo 19.9 Sabe que yo tengo un problema, la luz no me está ayudando mucho y parece que la letra de mi Biblias ya está muy pequeña. ¿O eso perdí esa obra? No. También necesito una nueva este, grado de vida. ¿Bien? La vejez, hermanos. La vejez. Éxodo 19.9 Yo lo tengo. Entonces Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Dice, yo voy a venir en una nube ¿para qué? Para que me vean y me oigan. ¿Eso es lo que dice? Para que lo escuchen conversando con él. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Ok, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Y también para que te crean para siempre. Hermanos, siempre el Señor está dispuesto hacer un pacto con nosotros. Que nosotros lo oigamos y que nosotros en este caso dicen que le crean a Moisés lo que yo te estoy diciendo. O sea, para que me vean y para que te crean. Dice, y vosotros seréis, el 5 dice, ahora dice, si dais oídlo mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todo en los pueblos, porque más es toda, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los israelitas. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que el Señor le había mandado. Hermano, aquí hay un pacto, ¿quiénes interfieren en este pacto? El Señor como Señor es el dueño de la herencia, el Señor Jehová, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los testigos? Aquí llamó Moisés para que presenciaran lo que el Señor había dicho. Dice que llamó a los ancianos, ¿verdad? Dice que llamó a los ancianos para que ellos fueran, dice, entonces Moisés llamó a los ancianos dice el siete, a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que el Señor le había mandado. Así es que hay como un juicio, hay una, pongamos una sala, esto es legal, un pacto es algo legal, ¿verdad? Es como un testamento donde tiene que haber un dueño y Señor, tiene que haber a los testigos, tiene que haber a la parte, o sea, los herederos o los interesados y tiene que haber un notario, ¿verdad? Tenía que haber un notario, tenía que haber un Señor, tenía que haber testigo y tenía que haber la parte interesada. hermanos, todo lo que Dios hace, lo hace bien preparado. No, Dios, no, nosotros no vamos a tener ninguna excusa si nos vamos a perder. Porque el Señor está poniendo siempre personas y está buscando siempre a su pueblo para que su pueblo enderece su vereda, para que su pueblo camine por el camino que debe de caminar. Había un requisito, leamos Éxodo 19, 10, lea, un requisito. Y Jehová dijo Moisés, ve al pueblo y santificalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Amén. Para que el pacto se diera, el pueblo tiene, tenía en aquel tiempo y tiene en este tiempo que lavar sus vestidos. ¿Qué significa lavar sus vestidos y purificarse? Confesar nuestro pecado, reconocer nuestras faltas y pedir perdón a Dios. ¿Verdad? O sea, reconocemos, pedimos perdón. Ok. Entonces, el Señor está siempre, hermano, cercano a nosotros. Lea el 19, 5, por favor, Carlita. ¿19, 5? Sí. Ahora, pues, iréis oído mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todo el pueblo, porque mía es toda la tierra. Amén. Dice, ahora que hay oído mi voz. El Señor está amando al pueblo. Para que el pueblo sea un ejemplo para la abarricación. Ahora, en Éxodo 20, 1 y 2, dice el Señor, entonces Dios habló estas palabras. Yo soy Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de casas de servidumbre. No tendrás Dios desajeno fuera de mí. El Señor, hermano, no está recordando de dónde nos trae, o de dónde traía el pueblo. Dice, acuérdate de dónde te saqué. El pueblo era enclavo en Egipto y estaba sufriendo terriblemente la presión que los egipcios estaban poniendo al pueblo. Entonces, dice, el Señor, primero dice, ahora que oye mi voz, después le recuerda de dónde lo ha sacado. Ahora, en Éxodo 20, 18, dice, todo el pueblo vio y oyó los truenos, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que unía y temblando de miedo, dice, se mantuvieron lejos. O sea, el pueblo, el Señor, se manifestó al pueblo y dice que el pueblo tuvo miedo, pero Dios no vino para que nosotros le tengamos miedo o Dios no viene para que nosotros le tengamos miedo. Nosotros no debemos de tener miedo a la juicio porque ¿saben para qué vino Dios y para qué va a venir Jesús? El 20, 22, a ver, vamos a ver, el 20, 20, 20, 20, 22, vamos a ver qué dice. Dice, sí, el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, vosotros habéis visto que os hablé desde el cielo. Ah, el 20, 20 dice, Moisés respondió al pueblo, no temáis, no temáis, Dios vino para probaros y para que su temor esté en vuestra presencia para que no pequeis. ¿Para qué vino Dios? Dios no vino a destruir al pueblo. ¿Para qué vino? Para que no podáis. Dice, para que le tengamos temor y para que no pequeemos. O sea, el Señor viene a decirlo, mira, si tú, cuando Él viene a dar el pacto, que todos sabemos cuál es el pacto, el Señor viene, se presenta del pueblo, le dice, ¿de dónde te saqué? ¿Has oído mi voz? Espero que crean a Moisés. Y ahora le dicen, no tengan miedo, porque yo he venido para que ustedes tengan temor y no peguen. O sea, nos está dando como, ¿cómo se dice en inglés? Como un, este, un cuarga. Un cuarga. Un cuarga. Exactamente, ¿cómo? Una verdad. Una advertencia. Una verdad. Una verdad nosotros, ya no sabemos ni español ni inglés, hermano. Una advertencia, hermano. Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda, hermano. Dios quiere que todos nos salvemos, pero ¿cuál es el requisito que Dios le está pidiendo, hermano? Dice el Señor que tenemos que lavar la textilura para estar ante su presencia. Hermanos, nosotros no podemos estar ante la presencia de Dios con pecados acariciados, porque nos vamos pitando su boca, porque nos vamos a estar en frío y caliente. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo temeroso de él, que si tenemos pecado que no hemos podido todavía dominar o no hemos podido dejarlos, que pedirle al Señor que el Señor nos ayude para que nosotros nos venjemos. Dice Éxodo 24, 1 y 2. Subir ante mí, dice, tú, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos. Dice, y Moisés subió con los ancianos cuando se iban a entregar el parto, pero era necesario que alguien escribiera en el parto. ¿Quién era el notario que creen ustedes del parto que Dios hizo con su pueblo? Moisés, dice, en el 24, 4, busquemos Éxodo 24, 4, dice, y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó de mañana, edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribos de Israel. O sea, Moisés recibe el parto por el detestivo a los ancianos, está la presencia del Señor con ellos, está el pueblo de Israel, pero hacía algo falta a ese pacto. ¿Qué creen ustedes que hacía falta para que ese pacto realmente fuera un pacto verdadero? Sí, también, es increíble hermano, pero ¿saben? Cuando uno escudica la palabra de Dios, uno se da cuenta que el pacto de hace miles de años es el mismo pacto de hoy. Vamos a leerlo. Era necesario claro que el pueblo aceptara en el 24-3, ¿qué dice? 24-3 dice, y Morset vino, dice, y bueno, vamos a ver dónde el pueblo dice sí. 24, 24-3 ok, entonces el pueblo acepta, dice, haremos todo lo que el Señor ha dicho, hermano, cuántas veces ustedes, o yo misma, yo, me he propuesto hacer algo, digo, ya no pude hacer esto más, y me he propuesto en mi vida cambiar muchas cosas, y de repente me doy cuenta que estoy haciendo lo mismo. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? El pueblo dice, sí, vamos a cumplir, sin embargo, después nosotros nos damos cuenta que el pueblo se fue contra Moisés, que tenían hambre, que tenían sed, y una serie de cosas. Pero, ¿cuál fue el sello del pacto? Ya tenemos todas las partes del pacto, el pueblo aceptó lavar su vestidura y cambiar su manera de vivir, pero hacía falta seguiar el pacto. Éxodo 24-8 Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. ¿Qué es lo que significaba esa sangre? La misma sangre que Jesús iba a derramar con nosotros. El sello del pacto fue la expresión del sacrificio al pueblo de Dios. ¿Cuántas cosas, hermano, pasaron en la antigüedad que fueron y van y van pasando en nuestra vida también? ¿Qué dice Juan 9-9? Es aquí el cordero del mundo, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo nosotros, cómo la sangre de Cristo, hermano, es el pacto de nuestra salvación? Vamos a hablar hasta el 37. Calentas 3-27 Dice, todos los que habéis sido bondizados son de Cristo y de Cristo está intervestido. Cuando nosotros lo 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 que simboliza el agua y que es lo que simboliza cuando nosotros salimos una nueva criatura. Es interesante hermano, que cuando uno está debajo del agua, uno no puede respirar en el agua, uno está muerto. si uno sale ahí está, la respiración está sostenida, o sea, uno respira cuando va y cuando sale nueva vida, nueva esperanza, una nueva persona, una resurrección. uno muere, cuando va a la agua optimale, usted muere y usted hace un pacto nuevo de vida, de caminar en salvación con el Señor, porque dice, los que habéis sido bautizados son de Cristo y de Cristo están revestidos. ¿Cómo se cumple el pacto en la vida de nosotros ahora, en este momento, queridos hermanos? Juan 16, 8 y 9, si alguien me lo puede leer, por favor. Ahí hay algo bien importante. Cuando él tenga convencerá un punto del pecado de justicia y el juicio, del pecado por punto de suje. Siga, de arrues. De justicia por cuanto vaya al padre y no me lees más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo así que le ha gustado. Amén. Hermano, ¿cómo el Espíritu Santo está volteando tu carácter para que por medio de ti se cumpla el pacto que el Señor ha dejado a sus hijos? por medio de tu testimonio hermano, si tu testimonio es bajo parado, nadie se va a convertir y el Espíritu Santo no va a trabajar. si tu testimonio es poderoso. A ver, ¿ustedes conocen a médicos famosos en sus países? Pedrito, ¿te acuerdas de algún médico bueno en tu país en Perú? ¿Que toda la gente iba a vender porque era un buen médico? No me acuerdo cuando se siente en esa pantalla. Siempre los pueblos hermanos o las grandes ciudades se caracterizan por tener los mejores médicos. ¿Y saben qué? Esos médicos no andan buscando clientes. Las oficinas se les llenan porque son renombrados y su escándula está siempre ocupada. Incluso los mejores lugares no tienen ni tiempo para hacer la servida porque están bien ocupados su tiempo. Cuando tú eres un buen hijo de Dios tú no vas a necesitar ir a las personas las personas van a ver en ti el carácter de Jesús reflejado y por ver en ti algo diferente estas personas van a llegar a Cristo. Eso es. El impacto del Señor se cumple en el testimonio. Mateo dice que este evangelio se va a predicar al mundo por medio de este testimonio. ¿Verdad? Entonces dice ¿con qué se compara hermanos? Cuando el Señor entra a vivir en ti y tú cuando tú compras una casa Carlita o lo que has comprado y nosotros bien no has comprado bueno yo te comprado de ti dependen qué le van a poner esa casa ¿verdad Pedrito? Y ustedes dependen con qué van a adornar su casa ¿verdad? Si van a poner un cuadrito aquí bonito si su casa va a hablar de Jesús y ustedes dependen también. Si cuando alguien llega mira el salvo 23 ahí ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo a José que pintara los diliteles y que pusiera una luz pinta los diliteles como el plasado de sacrificio y pongo una luz eso significa que la casa de nosotros tiene que hablar de la fe que nosotros profesamos ¿verdad? ¿por qué es que estamos poniendo el ejemplo de la casa? porque la misma Biblia habla hermano vamos a ver Hebreos 3.6 ¿qué te dice Hebreos 3.6? A ver que me ayúdenme por favor pero Cristo como dijo pero Cristo como dijo sobre su casa la cual casa somos nosotros tenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriar y el gloriarnos en la esperanza amén hermano ¿qué antes de entrar la nueva en la casa ¿qué lo quien condenó al pueblo de pecado? leamos Hebreos 11.7 tiene que ver el testimonio con que con que una persona sea acepta o no acepta para el Señor Hebreos 11.7 por la fe Noé sorry yo estoy leyendo por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe ¿quién condenó dice el mundo? Moisés como ejemplo o sea el Señor fue a donde Noé perdón a donde Noé y le dice mira Noé eso está en el sistema mira Noé yo voy a destruir este mundo ¿por qué? porque dice el mundo está dedicado solamente a hacer el mal pero como tú y tu casa has sido fiel ni siquiera su casa tú yo lo considero su amigo a Noé tú y tu casa serás salvo entonces Hebreo 11 7 dice que por la fe de Noé condenó al mundo o sea el Espíritu Santo trabaja en tu corazón y si la persona que mira tu fe tu entrega al Señor no trata de imitar lo que tú haces o no trata de cambiar su vida o no lee la palabra de Dios tu fe tu altura tu espiritualidad va a condenar al mundo ¿por qué? porque ahora nos mira como loco porque nos mira como loco como raro hermano es increíble que en esta altura del siglo que estamos hay gente que no sabe comer vestir adorar vivir como un cristiano y que la gente del mundo cuando te mira te dice que tú estás en otro planeta ahorita en este tiempo ¿por qué? porque el diablo hermano se ha encargado de borrar la belleza con que Dios quiere que sus hijos sean identificados y pasamos como cualquier persona delante de toda la gente la gente anda así y anda así la gente anda así y anda así la gente va y así va y así la gente igualito entonces no hay una diferencia entre un verdadero adorador de Dios y una persona del mundo pero cuando hay esa diferencia que es lo que Dios quiere de nosotros que es el pacto que Dios quiere hacer con nosotros entonces el mundo o se convierte o se pierde yo no sé de qué lado estás tú hermano querido pero nosotros teníamos que ponernos del lado de Dios y no nos vamos a perder tengo que grabar otra lectura en la sangre de Jesucristo ahora dice que Noé y su casa se salvaron porque es esto que habla de su casa vamos a ver que dice Mateo 12 43 44 empecemos por el 43 Mateo 12 43 ¿se acuerdan de eso un famoso beso que se volveré a la casa de donde salí dice los demonios cuando cuando el mundo sale del hombre anda por lugares secos reposo y no hay entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la aire desocupada barrila y adornada entonces va y toma un cinco siete espíritus peores que él y entrados van allí él y el postre estando de aquel hombre viene a ser peor que el así también acontecerá a esta amada generación así así es escrito dice la palabra de Dios así acontecerá a todo aquel que no quiera lavar su pecado en la sangre preciosa de Cristo Jesús y el Señor el mismo Jesús así como Noé dice él y su casa el arca también la construyó a su casa así también Mateo dice que si el espíritu inmundo que salió regresa y ahí en la casa de su pupada entra en el espíritu humano es porque el Señor nuestro cuerpo es su casa es quien habitara en nosotros en Corintios 3 16 dice no sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios salite en vosotros el Señor nos considera como en su casa donde Él quiere habitar queridos hermanos Josué 24 15 dice no quiero que me lo lean pero es la conclusión de este tema hay una promesa allí que yo quisiera saber si nosotros la retomamos y hacemos un parto de pedirle al Señor que nos ayude a lavar nuestras vestiduras sucias nuestra naturaleza pecaminosa nuestros impulsos nuestros deseos nuestras ansias hermanos todo el pueblo lucha con las cosas de este mundo y ninguno de ustedes es la excepción ni yo tampoco querido hermano todos luchamos pero tiene que haber un sacrificio tiene que haber una muerte al yo para que el Espíritu Santo entre a morar en la casa porque dice Corintio dice no sabéis que son templos de Dios y que el Espíritu Santo habite en vosotros el parto que Josué hizo en la hermana es el parto que nosotros en esta noche debemos de hacer con el Señor será que nosotros estamos dispuestos a decir yo y mi casa serviremos en Dios si es así queridos hermanos pongámonos de pie que vamos oremos hermanos Padre querido que estás en los cielos santificado y alabado sea tu nombre querido Señor una vez más escuchamos las reglas del pacto Señor escuchamos que hay testigos y sabemos que los testigos de este nuevo juicio van a ser los ángeles y que el juez y el abogado es el mismo Jesús y que el Padre está Señor tratando de que haya salvación en sus hijos te pedimos Señor por ese precioso sacerdote que está interfiriendo por nosotros que nosotros vayamos a él Dios mío y que podamos lavar nuestra vestidura sucia en la sangre preciosa de Cristo Jesús la sangre que vino a derramar a este mundo por todos nosotros por cada uno de nosotros Señor te suplicamos Padre que nos ayudes a vencer las tentaciones que nos ayudes a resistir al enemigo y que él cuando nosotros nos allegamos a ti él va a huir de nosotros Señor ayúdenos a conservar esta promesa en nuestras vidas que yo y mi casa serviremos a Jehová ayúdenos Padre a cumplir con el único requisito que el Señor demanda de nosotros que la demos nuestra vestidura para que estemos ante su divina y santa presencia te lo pedimos humildemente Señor no porque lo merezcamos sino porque tú eres bueno y no quieres que ninguno se pierda en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús Amén gracias Gracias.